Uno nunca deja de aprender, siempre hay nuevas experiencias en cualquier ambiente. Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a una entrevista más aquí en Energy News. El día de hoy estamos entrevistando como parte de nuestro especial de Mujeres en la Industria, que como todos ustedes lo saben es un tema primordial para nosotros como publicación y pues siempre estamos haciendo un esfuerzo al respecto para hacer visibles a todas estas mujeres que pues han llegado muy lejos en sus carreras profesionales en esta industria que pues es predominante pues por hombres. Ingeniero Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, me da muchísimo gusto verte. Licenciada, muy buenas tardes. Agradezco mucho que me hayan invitado y pues yo estoy aquí, al pendiente y admiro mucho su trabajo y lo que está haciendo por darnos a conocer. Muchísimas gracias. La admiración, como te comentaba, pues es mutua y pues ahorita tengo entendido que tú estás a cargo de la parte de Administración, Ingeniería y Soporte Técnico en UFARA Power Networks, ¿cierto? Así es, licenciada. Parte de lo que yo hago es donde planeo, organizo, integro y doy seguimiento a las actividades del departamento y doy seguimiento técnico a los clientes asesorándolos con sus proyectos, dándoles lo mejor para mí para que este sea reflejado. Constanza, por favor, ¿no regales la descripción de tu trayectoria académica y profesional? Por supuesto, licenciada. Bueno, yo soy ingeniera en Necatrónica con especialización industrial de parte de los Tecnológicos Nacionales de México. Actualmente estoy en el departamento de Administración, Ingeniería y Soporte Técnico. Tengo casi tres años de experiencia dando soporte al cliente de equipos de protección para las redes de media atención a nivel nacional. UFARA Power Networks me ha dado la experiencia de poder ejercer mis conocimientos y mis aptitudes de acuerdo a mi conocimiento en mi carrera. Constanza, ¿cuál es tu percepción respecto al empoderamiento que debe tener una mujer dentro del ámbito profesional? Bueno, en toda la empresa me ha dado una confianza para desempeñarme de la mejor manera en mi puesto y pues para una mujer tenemos demasiadas cualidades, entregas de atención al cliente, bueno, atención a los detalles, capacidad de realización y nosotros somos una persona que deseamos hacer muchas tareas, ¿no? Que entre ellas estar al tanto y estar al tanto de todo lo que nos da en la organización. Por ende, nosotros tenemos esa facilidad de tener presencia, ¿no?, en el ámbito profesional. Ingeniera, ¿cuál es la relevancia de liderazgo de una mujer? Como mujeres tenemos muchas cualidades y también tenemos competencias, ¿no?, por el mismo hecho de que siempre buscamos la equidad, ¿no?, en nuestro trabajo. Y por lo mismo nosotros tenemos que dar el extra de lo que a los demás. Ahora, pues, hablando justamente de las capacidades que tenemos y las diferencias que tenemos como, pues, por géneros, me gustaría desde tu perspectiva que nos compartieras cuál es la diferencia entre escoger a una mujer para un puesto únicamente por ser mujer o a escogerla por sus capacidades. Anteriormente ya había hablado sobre este tema y pues me gustaría comentar que el género no debe ser muy condicionante para que nosotras o nosotros podamos ser capaces de estar en un puesto, ¿no? Es importante la preparación y el desarrollo tanto personal como profesional para que nosotros podamos cubrir todos los parámetros que solicitan en un puesto de trabajo. Me gustaría conocer si en el ambiente en el que te desenvuelves realmente si hay una predominancia masculina y cómo te sientes al respecto. Sí, sí, hay una predominancia masculina en el ámbito donde estoy, porque estoy en el Departamento de Ingeniería del Seporte Técnico. Todos mis compañeros son ingenieros y únicamente yo soy la persona femenina, ¿no? Y pues desde que yo estudiaba en la carrera no había muchas mujeres en las aulas, por lo que yo observaba que lo más común es estar rodeados de puros hombres, por lo que mi trabajo ha sido equitativo y va en sinergia con mis compañeros. Por favor, dinos, ¿qué hace falta en la sociedad y en la educación para un sistema igualitario de participación y liderazgo? Lo que hace falta es más participación de los padres, por ello son las bases principales de los valores que nos implican en nuestra formación y es importante que desde pequeños nos enfoquen en eso. Pues ahora respecto a los estereotipos justamente y roles de género impuestos que pues desde la escuela los estamos viendo, ¿consideras que en México hemos avanzado o que necesitamos seguir cambiando este tema cultural? Como sociedad hemos avanzado, cada día hay más oportunidades y puertas abiertas para las mujeres y hombres que trabajamos duro cada día. Sí, sí falta mucho camino por recorrer, claro, pero se está trabajando en ello porque como mexicanos somos capaces, somos una sociedad servicial, tenemos un gran sentido de humor, somos ingeniosos ante todo y sabemos adaptarnos ante adversidades y muchas capacidades para relacionarnos. Platícanos por favor acerca de tu trayectoria profesional, me gustaría que nos compartieras cuáles han sido tus experiencias más enriquecedoras. Por supuesto, bueno, aunque no tengo mucha experiencia, hoy en día he avanzado muchísimo con el tiempo. Esta empresa me ha brindado la oportunidad de estar en un puesto muy importante dentro de este ámbito en el cual yo estudié y puedo desarrollarme como ser humano con mucha empatía, ya que regularmente estoy muy al pendiente de los clientes, dándoles soporte, asesorándolos con sus proyectos y me ha dado el conocimiento para tanto el conocimiento personal como el conocimiento dentro de la industria. Ahora, por favor, dinos cómo es que ha influido el hecho de que seas mujer en el inicio y crecimiento de tu vida profesional. En el ámbito de este periodo me he encontrado con muchos compañeros y algunos de ellos, la importancia de la equidad, ellos han respetado mi trabajo, han respetado mi opinión, han respetado el esfuerzo que yo he hecho por incluirme a su grupo. Y también, gracias a eso, hemos aportado en conjunto ideas que han mejorado y hemos crecido. Me gustaría que nos compartieras algún consejo que tú le darías a las mujeres que están intentando construir una carrera profesional o crecer en la carrera que ya tienen. Por supuesto. Bueno, para entrar a un campo laboral es necesario seguir actualizándonos, aprendiendo y mejorando para desarrollar como una buena profesionista y persona. Uno nunca deja de aprender, siempre hay nuevas experiencias en cualquier ámbito. Me gustaría que nosotros como mujeres seguimos peleando por nuestra equidad, que nos sigamos esforzando porque nada es fácil en cualquier ámbito, tanto en ciencia como en arte, en filosofía, ¿no? Todo tiene su nivel de dificultad y hay que aprender a convivir y estar. De mi parte es todo, agradezco muchísimo que hayas aceptado la oportunidad de que te entrevistara yo en esta mañana, porque, pues, como tú lo sabes, es primordial para nosotros tener, pues, toda esta labor de comunicación y justamente de exposición a mujeres como tú que han logrado, pues, romper ese techo de cristal. Muchísimas gracias, Constanza. Muchas gracias a usted, licenciada. Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por visualizar esta entrevista. Nos vemos en una siguiente con más. ¡Gracias!